Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, FRIES J Balvin, Willy William, te gusta, FRIES Los DJ no mienten, les gusta mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca pagamos, eso es otro palo y flan ¿Y el mundo está obligando? El juego de la templo, ¿y el mundo está obligando? Say, ay, 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 ay No, 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 no Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está obligante? Me fue a doce la adentro ¿Y dónde está obligante? Sí, 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 sí Dos, tres, tres ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.